Desde hoy el auditorio de nuestra fábrica de cultura recibirá el nombre de Luis Henao como exaltación al talento y legado de quien fue actor, director de teatro y parte importante de la fundación de nuestra Escuela Distrital de Arte cuando se desempeñaba como director del Instituto de Cultura de Barranquilla. Hoy trabajamos para que el sueño de nuestro querido Lucho Henao se fortalezca cada día más. En los últimos dos años la EDA ha certificado a 860 artistas y seguimos apuntándole a la empleabilidad de los talentos a través de los equipos de emprendimiento y egresados. Sabemos que así estamos dándole vida a ese anhelo con el que hace más de 25 años se fundó la escuela. Que el arte transformara vidas. Lucho Henao